El gobernador Flavino Ríos Alvarado encabezó la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama en la ciudad de Jalapa. Ríos Alvarado señaló que Veracruz participa activamente para erradicar esta enfermedad, por lo cual se impulsan estrategias para crear una conciencia preventiva en todas las mujeres. Destacó que se tiene un compromiso para combatir esta enfermedad y cuidar la vida de las mujeres que son el pilar de las familias y la sociedad. Sacudimos conciencias y hacemos llegar el día de hoy a todos el mensaje que tenemos mucho trabajo todavía por delante. Este evento es un gran ejemplo de participación. El día de hoy aquí y en todas las jurisdicciones sanitarias de Veracruz difundimos acciones de autocuidado para prevenir los factores de riesgo de cáncer de mama. Así, entre las mastografías, las exploraciones clínicas, los ultrasonidos, el ultrasonido obstétrico, el ultrasonido ginecológico, la densitrometría y la consulta general, ratificamos el esfuerzo grande que estamos haciendo en Veracruz. Los servicios, como todos ustedes saben, son gratuitos y esa es una muestra de que sí se pueden hacer las cosas. Cada mujer que se salva, una sola que se salve, es un éxito de la Secretaría de Salud, es un éxito de este programa. Durante el evento, el mandatario presentó a Dulce María Ríos Guerrero como Presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Centro de Salud y si es positiva, a los centros ocológicos donde contiene contragastos catastróficos. Informó para Veracruz News, Ángeles Juárez. Esta es la parte promocional.